Bien, estamos aquí en el predio de la Sociedad Rural, Gerardo Aperlo, coordinador de la Comisión de los Caminos Rurales. Bueno, reactivando un poco esta comisión, el encuentro con Marcelo Valestrace de Obras Públicas de la Municipalidad y también con productores que van a estar a cargo de los cuarteles. Bueno, comentanos un poco cómo fue la resolución del día de hoy. Mirá, yo creo que es todo por demás de auspicioso, porque la Comisión de Caminos hace varios años que viene funcionando, pero bueno, en principio se daban las alternativas y bueno, después decidí al municipio las tareas a hacer. Y bueno, creo que ha habido un cambio muy importante de que realmente nosotros tengamos la posibilidad y la responsabilidad de decir los caminos que tienen prioridad y bueno, entonces me parece que es una muy buena decisión y esperemos de que funcione en el tiempo. Yo creo que ahora más la emergencia de la gran lluvia que tuvimos es hacer prioridades, dar paso con pocas cosas a vecinos que podemos dar paso y después en el tiempo realmente poder acomodar los caminos que es una prioridad que hace mucho tiempo que venimos relegados. Y bueno, ahora vienen tres máquinas nuevas, así que tengamos fe, miremos para adelante y esperemos de que podamos trabajar bien. Se reactivó esta comisión que va a ser la encargada de mostrarnos cuáles son los inconvenientes que tiene la red vial, dónde están puntualmente, en qué lugar. Para eso se creó una metodología de trabajo que la iremos dando a conocer en distintas oportunidades. Se va a fijar prioridades la semana que viene, nos vamos a volver a juntar para que ya, hoy se hizo un poco la presentación del trabajo, la semana que viene volvemos a juntarnos y ahí en más una vez al mes esta comisión se va a reunir donde los delegados de los cuarteles que van a traer las inquietudes de los productores de esos cuarteles nos van a mostrar cuáles son los inconvenientes y dónde hay que arreglarlos y la comisión va a fijar las prioridades. Esta misma comisión va a ser la encargada de decir dónde ir a hacer los trabajos que haya que hacer, más allá de alguna emergencia que obviamente se tenga que resolver, ¿no es cierto? Lo que hicimos en el año fue tratar de recomponer todos los caminos rurales, primarios, secundarios y terciarios del partido, con lo cual vamos a trabajar de otra manera, en vez de seguir haciendo cuartel por cuartel como el municipio crea conveniente, lo que vamos a hacer ahora es escuchar a los propios productores que nos marquen el camino y nosotros seremos los encargados de hacer ese mantenimiento. Pero las máquinas y el personal lo va a poner obviamente el municipio, el Estado es el que va a hacer el trabajo porque es la obligación del Estado y para eso se vuelca gran parte de la tasa de red vial que pagan los productores para que el Estado resuelva sus problemas y además, pero sí dejar en claro que es la comisión la que va a tener la responsabilidad de indicar las prioridades. Así que bueno, todos los productores van a tener el teléfono de cada delegado y a través de los delegados que se van a comunicar permanentemente con Gerardo y otros de los integrantes de la comisión, nos van a hacer llegar semanalmente la inquietud de los trabajos. Sí, se ha estado charlando aquí con todos los delegados de cada cuartel, bueno, me toca ser delegado de uno, pero de todas maneras lo que se ve ahora es otra idea de lo que se va a hacer con los caminos rurales. Hoy lo que estaban pidiendo exclusivamente y pedimos todo es solucionar algunos lugares puntuales para poder solucionar el problema de varios productores. Vamos a intentar ver si podemos puntualizar algunos pozos donde hay mucha agua o donde hay poca agua como para que pueda pasar mucha gente, esa es la historia. Esta es una solución, veremos cómo se maneja, todavía estamos recién viendo cómo lo vamos a manejar, la propuesta es buena.